La oposición venezolana se mantiene en las calles en una demostración de resistencia frente al gobierno de Nicolás Maduro, quien ha reprimido con fuerza a las manifestaciones opositoras en Caracas y otras ciudades del país. La fiscal general Luisa Ortega registra 26 muertos. Y para conversar sobre la crisis política que vive Venezuela, entrevistamos vía Skype a Asdrú Balaguiar, director de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA y abogado político y escritor venezolano. Muchas gracias por acompañarnos, Asdrú Bal. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Asdrú Balaguiar, hemos visto represión y movilización del ejército contra los ciudadanos que han marchado contra el gobierno del presidente Maduro. Se reportan al menos 26 muertos. ¿Qué costo político tiene esto para Maduro? O sea, el gobierno, sabiendo que ese costo es tan elevado, ha llegado al punto en que no le importa inmolarse frente a lo que está ocurriendo. Obviamente que la cinderesis la ha venido poniendo fundamentalmente la oposición, que se encuentra, por cierto, en una situación muy particular, porque la oposición venía con cierta mano izquierda llevando las cosas por determinado camino. Incluso aceptó esa fórmula de diálogo que luego se frustra, pero el colectivo nacional y sobre todo los sectores juveniles del país simplemente llegaron al hartazgo y dicen, mire, más allá de lo que piensan los políticos, los dirigentes de los partidos, mire, nosotros ya no toleramos más esta situación. Entonces, por eso ha dicho bien Almagro, esto no se resuelve con que Maduro aparezca ahora diciendo que va a convocar unas elecciones de gobernadores o de alcaldes para tratar de bajar la olla de presión. O sea, ya la sociedad está en movimiento, lo están haciendo de manera pacífica. El gobierno tiene una situación bastante compleja y es esta que le ha dejado la calle para que reprima a la oposición a los grupos paramilitares, a los grupos que llaman, entre comillas, colectivos armados, para que sean ellos los que agregan a la población. Las muertes y represión continúan en Venezuela. ¿Es factible que la gente siga en las calles? Mira, el 11 de abril del 2002, que lo tengo yo muy presente, Hugo Chávez Frías, cuando se encuentra ante el dilema de la de una manifestación que fue muy parecida a la última gran marcha, pero obviamente esta gran marcha creo que no tiene parangón en la historia regional ni venezolana. Cayeron en aquel momento víctimas de balas 20 personas y 100 heridos de balas. Y la sociedad democrática venezolana siguió en su lucha libertaria sostenida hasta el día de hoy y no ha cejado un solo día. Cuando ocurrieron los hechos del 2014, bueno, fue a la cárcel Leopoldo López. Asesinaron a Mansalva, inclusive uno de ellos era el escolta del ministro del Interior. Asesinó a Mansalva a uno de los estudiantes que protestaba y no por ello cesó la protesta social que hoy en día está aderezada también. Esto hay que tenerlo presente por un elemento que tampoco estaba presente en el pasado. Se acabó la gasolina en Venezuela. No hay dinero. No hay productos en los anaqueles de los mercados y de la farmacia. Entonces la gente en el fondo cuida de la vida cuando en el fondo tiene que cuidar la vida porque tiene que cuidar algo terrenal, pero cuando pierde toda expectativa de vida digna simplemente la vida se le devalúa y pierde el miedo frente a todo este tipo de circunstancias que se les presenta y que son bastante desdurosas. ¿Cómo interpreta este protagonismo que el gobierno ha dado al ejército y la lealtad de la cúpula militar hacia el gobierno? ¿Es suficiente este apoyo militar para mantener en el poder a Maduro? Es cierto que tenemos un régimen militar en Venezuela y esto no es un secreto. Ese es un régimen militar que se instala desde 1999, desde cuando asume Hugo Chávez Fría, produce la reforma constitucional y fractura inclusive aquella célebre figura que existe en todo el constitucionalismo regional en donde el presidente de la República como autoridad civil es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero en el fondo es un civil que se sobrepone a la estructura militar. Ellos crearon la figura del comandante en jefe como figura militar uniformada con derecho a Estado Mayor, con lo cual Venezuela tiene 17 para 18 años de régimen no militarizado, sino de régimen militar, cabalmente. Ahora, obviamente el poder de la Fuerza Armada ha sido vertebral en la situación venezolana y se hizo vertebral en la medida en que Hugo Chávez le encomendó a la Fuerza Armada la administración de los negocios que producen mayor lucro por vía de la corrupción en la vida pública del país. Obviamente que hay una estructura militar, mandos medios, mandos subalternos, que también han llegado al hartazgo porque ven a todo el conjunto de generales metidos no en hechos de corrupción, sino como lo acabo de señalar con propiedad. O sea, metidos en el negocio del narcotráfico que se inicia en Venezuela y aquí lo digo con base y con documentación que dispongo. En agosto de 1999, cuando Hugo Chávez decide firmar un pacto con la FARC para facilitarle el lavado de dinero a las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia en Venezuela, para que ellos usasen el territorio venezolano como aliviadero para sus actividades, prohibiéndosele obviamente a la FARC que no entrenacen a venezolanos, salvo que mediase una autorización del propio Hugo Chávez Fría y se acuerda el suministro de insumos químicos de la industria petrolera para la producción de cocaína. Cuando el Plan Colombia toma cuerpo, la gerencia del narcotráfico se mueve a Venezuela y queda articulada directamente a la estructura de cúpula militar y a algunos civiles que se adhieren a la misma. A partir de ese momento, Venezuela se transforma en un narcotráfico, en un narcoestado, pero ese tema no se tocaba. Uno no sabe por qué, porque habían obviamente intereses de otra naturaleza que mediaban a nivel regional, pero esto, repito, acaba de ser puesto sobre la mesa como consecuencia del último informe que eleva el Consejo Permanente Luis Almagro señalando la gravedad de lo que está ocurriendo en nuestro país. Maduro ha cerrado los espacios políticos con la inhabilitación de 15 candidatos, entre ellos los presidenciables Enrique Capriles y Leopoldo López, que está todavía encarcelado. Aunque se lograran adelantar las elecciones, ¿qué opciones tiene la oposición para ganar si no tienen un candidato? No, ahí estamos partiendo de una hipótesis absolutamente absurda. Hablar de inhabilitaciones o de habilitaciones jurídicas en una dictadura. En la dictadura no existe el Estado de Derecho, no existe el orden constitucional. Por ende, de abrirse un espacio para la realización de unas elecciones democráticas, observadas, equitativas, Venezuela tendría que exigir condiciones mínimas. ¿Cuáles? Libertad de prensa para que las elecciones sean competitivas y obviamente la liberación de los presos políticos. O sea, se está pasando simplemente de una situación de dictadura hacia democracia por una vía pacífica electoral, pero las elecciones no son una suerte de simulacro ni de experiencia cosmética. Para que el pueblo venezolano acepte elecciones, repito, tienen que ser competitivas y obviamente tienen que los presos políticos salir a la calle. Ahí inclusive Maduro ha despreciado abiertamente las sentencias que en contra de Venezuela ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde señala claramente que ninguna autoridad administrativa, por muy rango constitucional que pueda tener dentro del Estado venezolano, puede inhabilitar políticamente a ningún ciudadano, salvo que medie una condenatoria penal definitivamente firme y de última instancia. O sea, tal y como lo establece la Convención Americana. Asdrúbal, la oposición venezolana se mantiene en las calles en una demostración de resistencia frente al gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Demuestra esto unidad dentro de la oposición venezolana? ¿Crees que han logrado vencer ya sus diferencias? La oposición ha logrado mostrar unidad en los momentos críticos, en los momentos agonales. ¿Cuáles? Fueron a las elecciones sabiendo que se arriesgaba todo, inclusive el destino del país, frente a la arremetida de la dictadura de Nicolás Maduro. Bueno, y el resultado fueron 112 diputados, la mayoría calificada que ha generado esta crisis. Bueno, que en el interreño después se pusieron a confrontar unos con otros dentro de la misma cultura democrática que tienen los actores de la mesa, la unidad democrática, porque ahí sí hay pluralismo. O sea, ahí no hay un animismo despótico, ¿no? Tenían visiones distintas porque algunos decían, bueno, Venezuela lo que tiene es una democracia deficitaria. Bueno, hay que seguir jugando. Otros decían, no, mire, estemos claros que estamos frente a una dictadura y frente a eso, obviamente, habían acuerdos o desacuerdos con el tema del diálogo. Ese ha sido un tema que ciertamente generó mucha roncha a nivel interno, pero en el fondo hay unidad en qué? Unidad en el compromiso de avanzar hacia la democracia. Unidad en sostener la libertad. Unidad en obligar al mundo militar a que regrese a los cuarteles y deje de ser deliberante en la vida venezolana. ¿Cuáles serán los modelos económicos y las políticas públicas? Bueno, ya se verá en su momento, porque en definitiva esos son ejercicios retóricos en la medida en que todavía no hemos pasado el puente. Muchos preguntan, pero bueno, ¿cuál es el programa de la oposición? Y yo le digo, por Dios, perdónenme. ¿Usted cree que están hablando, cómo se llama, de una lucha democrática dentro de un país con democracia deficiente? O están hablando de un secuestrador que es un narcotraficante que tiene a un país secuestrado y que lo tiene sometido justamente a la posibilidad de un fusilamiento. Frente a eso lo que queda es simplemente, en primer lugar, salvarle la vida a los venezolanos, pasar el puente, salir de la dictadura y obviamente el resto de cosas vendrán por añadidura. Hemos visto poca voluntad política del presidente Nicolás Maduro y del PSV para sentarse a negociar una salida a la crisis de Venezuela. ¿Crees que hay una salida a corto plazo a esta crisis que sufre el país? En la medida en que no hay recursos financieros, obviamente la violencia de calle toma sus espacios. En la medida en que no hay salida democrática y electoral, porque el gobierno la ha cerrado, la gente pasa al plano de la resistencia. Eso al final va a producir un quiebre dentro de la misma estructura militar. ¿De qué magnitud? No lo sabemos. Pero yo tengo la seguridad de que más de un actor dentro del gobierno de Maduro que ha participado en el gobierno por convicción, por mil y cualquier razón, se dirá y se estará preguntando en este momento. Bueno, al final de la jornada, cuando esto quiebre, yo voy a pagar también como miembro de un cártel. Fue muy significativa la disidencia que tuvo una mujer que era militante del gobierno, como la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Obviamente no fue a mayores porque tenía que haber enjuiciado a los magistrados de la Corte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo y no lo hizo. Pero el hecho de que haya dicho hubo un golpe realmente de Estado en el momento en que se le cierran las puertas a la Asamblea Nacional, yo creo que eso muestra el panorama que tenemos por delante. O sea, el país ya no es viable en las condiciones actuales y eso sí es cierto. No tiene recursos financieros con los cuales salir adelante. La producción petrolera está en su mínimo histórico. Lo poco que se produce es para mandarle petróleo sin contraprestación a Cuba las veces que se puede y mandarle petróleo a los chinos para pagarles la deuda. Y no hay alimentos, no hay comida, o sea, no hay insumos para el parque industrial ya desvenciado que tiene Venezuela. O sea, es una cosa realmente trágica. Esto, repito, va a tener salida en cuánto tiempo. Es muy difícil saberlo, pero las condiciones objetivas hoy en día son distintas a aquellas que le permitieron a Maduro y a Chávez mantenerse en el ejercicio del poder con relativa tranquilidad. Gracias, Asdrú Balaguiar, director de la Iniciativa Democrática de España y las Américas por esta entrevista. No, todo lo contrario, siempre a la orden.